Bueno, os decía, primero disculparme por el retraso que sabéis que no es costumbre y que nunca lo he hecho. Cuando bajaba a la rueda de prensa intentaba ser puntual, pero la reunión iba a ser de una hora y al final se ha ido a hora y media. Por eso hemos acabado ahora mismo. Y luego agradeceros que hayáis venido a este encuentro para informaros sobre la reunión y sobre todo para aclarar algunas cosas que han venido sucediendo en los últimos días en torno a esta mancomunidad, a la mancomunidad tierra de Medina. Primero se culpó a la Junta, se decía, y así aparecía en alguna información, se culpaba a la Junta de que Medina del Campo se hubiese salido de la mancomunidad, de la mancomunidad que fundamentalmente lo que hacía es recogida de residuos, de basuras, para entenderlo. Se culpó a la Junta, la ley de la Junta, bueno, de entrada nunca es la ley de la Junta, sería la ley de la comunidad, las leyes son de la comunidad, no son del gobierno, son de la comunidad. Se culpó. Aquello lo corregimos, lo tuvimos que corregir, y dijimos, mira, usted se ha salido voluntariamente. Al paso de los tiempos volví a ver que quería, mezclando las cosas, que se quería constituir una mancomunidad de interés general, lo cual me alegra que una alcaldesa de un ayuntamiento de 20.000 habitantes, que es del Partido Socialista, que tiene un cargo importante del Partido Socialista, secretaria provincial del Partido Socialista en Valladolid, pues me alegra que quiera avanzar en la ley de ordenación, porque hay otros socialistas que lo que hacen es bloquear la ley de ordenación. Eso me alegra, ¿cómo no me va a alegrar? Que, por un lado, unos socialistas, los que tenemos en las Cortes, la tienen bloqueada, y una alcaldesa de un municipio importante, de un municipio de 20.000 habitantes, que además es secretaria provincial de Valladolid, quiera avanzar, pues me alegra. Y también lo vi en la prensa, todo esto me he ido entrando, entonces tuve que escribirla, y entonces la viceconsejera, que se me ha perdido, la viceconsejera de ordenación, la escribió inmediatamente, y acabo de ver esa información, después de dos meses viendo informaciones un trato confusa, la escribimos para vernos cuanto antes, es decir, ha sido iniciativa nuestra para aclarar este asunto. ¿Qué es lo que yo le he recomendado a la alcaldesa de Medina? Le he recomendado primero que vuelva a la mancomunidad de basuras, que vuelva, que es lo sensato, que vuelva. Y segundo, porque no se lo impide la ley, que avance para crear una mancomunidad de interés general urbana, que es lo que la corresponde. O sea, por un lado, vuelve de donde te ha sido, y bienvenida a que des el paso a avanzar en ordenación creando una mancomunidad de interés general urbana, que es lo que puede hacer ella, porque esa ley, ya sabéis que hay tres leyes de ordenación aprobadas, esa ley ya está aprobada, desde hace tres años lo podría haber hecho, lo decía ahora yo encantado. Pero le ha dicho, pero te recuerdo que la propia ley de ordenación dice que las mancomunidades de interés general urbana deberán dedicarse y curiosamente no pone recogida de residuos. No lo pone. Entonces no vale. No, si es que quiere hacer una para... No, hombre, mantén lo que tienes. Oye, es una cosa interna de ella y que haga lo que le dé la gana, pero yo la he recomendado. Mantente en la mancomunidad, en la mancomunidad tierra de Medina, recogiendo, que fundamentalmente lo que hace es recogida de lasuras, recogida de residuos, que es lo que hace fundamentalmente. Si tienes que ordenar alguna cosa, porque si paga más este ayuntamiento, menos yo y no me puedo meter. Esos son cuestiones internas de la mancomunidad. Eso será algo que tendrán que arreglar ellos, pero métete, vuelve a la mancomunidad y avanza en la ordenación creando otra mancomunidad de interés general. Pero insisto, es que curiosamente la mancomunidad de interés general urbana, que es la que quiere crear, y yo la aplaudo, porque es avanzar en algo que el PSOE no quiere avanzar, curiosamente, tendrán que explicarlo, pues yo la aplaudo, pero curiosamente la ley dice que debe dedicarse a una serie de cosas y esa no la recogida de residuos. Y es compatible, pero desde el primer día, el mantenimiento de las dos mancomunidades. ¿Puede un ayuntamiento estar en dos mancomunidades? Si los fines son distintos, claro, lo que no puede estar es en las dos para hacer lo mismo, sería absurdo, ¿no? Pero eso la ley lo recoge. Además le ha explicado, y por eso la mandé la carta, la mandó la viceconsejera la carta, aprovecho, porque he leído, que la felicitábamos tres veces, el que ha escrito eso no ha leído la carta, porque no se la felicita tres veces, eso es mentira. Yo creo que confundió nuestra carta con dos crismas de Navidad que había encima de la mesa, y confundió las felicitaciones de los crismas con la carta. La carta se la felició una vez por avanzar, además se la dice, estamos sorprendidos, porque por un lado no es para... Pero bueno, ¿cómo no te voy a felicitar que avances en algo que es de comunidad? Es una ley de la comunidad. Pero las otras dos felicitaciones creo que se debió mezclarla con algún crisma que tenía la alcaldesa encima de la mesa. También le ha explicado a la alcaldesa que como consecuencia de algo que se aprobaba ayer, que es la ley de presupuestos, la ley de presupuesto, algunos lo conocéis porque ya lo anuncié en mi comparecencia en octubre ante la Comisión de Hacienda cuando presenté el presupuesto de la consejería, la ley de presupuesto este año prevé dos cuestiones muy importantes, muy importantes para el medio rural, muy importantes. Una, que si se aprueba el proyecto que en febrero llevará un año en las Cortes, el último proyecto, el proyecto de las unidades básicas rurales, que le llamáis todos, el de las UOS, que en febrero llevará un año en las Cortes y se aprueba, inmediatamente habrá 25 millones para los municipios más desfavorecidos del medio rural. Eso recoge la ley de presupuesto. Y otra cosa también recoge, y es que el dinero que reciben los ayuntamientos a través de la participación en los tributos propios y cedidos de la comunidad, pues vamos a mantener la cantidad que recibieron el primer año, 2015. Esa ley se aprobó en diciembre de 2014, sí, 2015. Pero todos los incrementos que se han venido produciendo hasta ahora, hasta 2018, se van a dedicar, y así se recoge ya la ley, se van a dedicar a impulsar económicamente, a financiar a las mancomunidades, tanto de interés general, tanto rurales como urbanas, tanto la que quiere constituir la alcaldesa, como las rurales puras. Se lo he explicado, entonces, que eso lo hemos hecho para dar un nuevo impulso a la ordenación, y hemos estado hablando de eso, y yo lo he dicho, insisto, se lo he dicho por activa y por pasiva, que la recomendaba que volviese, porque, curiosamente, quiere crear una mancomunidad, que entre sus funciones no está esa, y eso sería dejar a algunos municipios muy pequeños, pues, hombre, un poco abandonados en el camino, ¿no?, al salirse el municipio grande. Eso no entiende cualquiera, que el municipio grande tiene más... Claro, pero ¿quién va a tirar? El municipio de más de 20.000, no va a tirar el municipio de 500 habitantes, ni el de 1.500. Eso es lo que hemos quedado, bueno, ha quedado en que lo va a estudiar, y eso es un poco lo que ha dado de sí la reunión. Más cosas. ¡Ahora, ja! ¡Ahora, ja! Gracias.